No lo hago a propósito. ¿Vos tenés que las cosas las hago a propósito? Entonces, peor todavía. ¿No te das cuenta de los errores que cometés? ¿Qué lo haces? ¿Por envidia? ¿Por qué carajo me traes un niño en casa? ¿Qué dijiste? ¿Envidia de qué? Yo soy la novia de él. Ah, es tu novia. Es tu novia. Es con la que te vas a casar dentro de 20 días. Sabés que estamos saliendo. No, no, no. No, no. No, no. Terminala, por favor. Usted no tiene otra niña, Leo. ¿Qué? Le pedís perdón a Barbie, te sometés a sus reglas. O. O dejás que el Diego te la fume. Me di cuenta que mi muere está acá. Con él y con Zoe. Sí, obvio. ¿Dónde está? ¿Quién? Ah, sí. Se fue. Sabés que no estás solido. ¿Qué haces? No, no, no. Qué amargo. Venía la mejor parte. Ahora explotaba todo. ¿Tiene mejor parte? Claro que sí. ¿Tenía mejor parte? Sí. ¿Explotaba qué? Mis huevos iban a explotar. Dale, dale, hace 10 minutos que está igual. Pero ahora venía, bueno, poné otro tema, poné el tema 5. No, que sí, bueno, elijo yo. Tendrías que elegir vos, porque la verdad es fumarte este viajecito, en la ruta, un domingo, con el cabrito, la verdad que no está bueno. Mirá el día que haces, ¿verdad? Ay, qué pasa. Tiene catarro, llona, tantas... No, no, te olvidaste el día. Pero igual el día es horrible, así que no tenía nada mejor que hacer. Sí, bueno, lo tomo como un halago, ¿eso? Sí, es un rehalago. Escucha esto, ¿eh? ¿Qué? Los pies de gallina. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Hola? Simón. Ay, ¿qué, qué, qué haces? ¿Soy? ¿Cómo estás? ¿Ya se metieron en la pileta? No, nos volvimos, te dejé un mensaje de vos, ¿no lo escuchaste? Sí, lo que pasa es que no se escuchaba hoy. ¿En dónde estás? Estoy en el bar, nos volvimos. Bueno, si querés, escuchá el mensaje de vos porque te explico todo. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Porque me dijo Manuel que te fuiste enojado. Sí, bueno, son cosas que pasan. Pero igual estoy viendo, gracias por preguntarme. ¿Y dónde estás? ¿Qué? ¿Querés que baje el volumen? ¿Con qué estás? Con... Con Yayo estoy, con Yayo... Estoy en la ruta. Estoy llevando al cabrito. No te escuché bien, ¿con quién estás? Que estoy con Yayo en la ruta, llevando al cabrito. Después, después, la verdad no escucho bien. Ahora, después hablamos bien. Bueno, igual me alegro que estés bien. Chao. Yo fui a ver acá, era rigante. Era carvalho. Era rigante, era arquero. ¿Qué quieren tomar? Hola, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo te das, no? ¿Cómo anda Platense? Anda mejor. Sí, ¿qué hacés? ¿Qué quito? ¿Qué lindo te quedan los anteojos? No sé, no conocíos. Muy fría fuiste. ¿Qué pasa? Eso, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? Un clon tenés. Soy Yayo ahora. Sí, no, bueno, te pido perdón. Por lo menos, decime que soy más linda. Sí, a ver, no quería que se enroje, que piense mal. Te pido perdón. Pero igual, a ver, si pasara algo entre nosotros, no estaría mal tampoco. No, pero como no pasa, prefiero evitar un quilombo y que no piense cosas malas. Sí, bueno, pero igual ustedes están separados, no sería malo, ¿entendés? Sí, no, entiendo, entiendo a lo que voy. No creo que esté mal. A ver, sería, lo que quiero evitar es que piense mal de algo que no pasa. No estoy diciendo que si pasara algo estaría mal. ¿Me explico? Está muy bien. Sí, está bien. Igual, mirá, sos liberal. Sos liberal y tenés como una apertura mental importante. Hoy te viniste un poquito enroscada. Ay, déjame ser minita un día. Sí, no, te dejo. Bueno, sí. Son mucho más lindas que ella. Si es lo que te preocupa, son mucho más lindas. No, la verdad es que no me preocupa. Pero bueno, vos estás como muy preocupado por lo que pasa con Rocío, que dice, ¿no? Como, digo, están separados, en algún momento van a rehacer sus vidas y... Sí, sí, sí. Pero la verdad, lo que me toca a mí, me parece que va a pasar años luz, ¿eh? ¿No será mucho años luz? No sé, es que de verdad no tengo ni idea. No sé qué va a pasar, ni cómo es, ni dónde, ni cómo, pero... Sé que la... Nada, van a tener que entender, este, quien esté. Incluso es, va a ser siempre parte de mi vida, es así. ¡Buen día! Hermedias. No, ya está. ¿Tú vuelvo en diez? No. ¿De verdad? ¡Oh! No, me estaba levantando. ¿Sabés qué? Hay algo que me molestó siempre esta pieza, la entrada del sol. Ya me di cuenta. En serio, tenés la cara, ¿viste? Recién me acaba de despertar y eso vi. Mirá. ¡Guau! Tenés un jugo de naranja rico, un café riquísimo y unas tostadas que vos no sabés cómo caliento las tostadas. Decíle a tu mamá que gracias. No, ¿qué mamá? ¿Cómo caliento las tostadas? ¿Vos hiciste esto? Gracias. ¿Pero vos dudás de mí, de mi mano todavía, después de la comida que te hice? No me vas a acordar de esa comida, perdóname. Fue muy fea la noche esa que te hice pasar. Sí, fue fea. Igual probé la comida y estaba muy rica. Sí, porque cocino muy, muy bien. Vení. Qué bien. Vení. ¿Vos no vas a desayunar conmigo? Yo te puedo hacer una tostada. Igual eso fue otra vida, otro tiempo. Estabas de novia con un ganso. ¿Vas a seguir estando de novia con ese ganso? Imagino que no. No me hagas esas preguntas ahora. Sí, bueno, perdón. Sí, y pensé, no pregunté, dije, no daba para preguntar, pero me... Está bien, te perdón. Sí, sí, no, no, perdón. Tomá el jugo de navaja, ¿querés? Dormí igualmente. Es medio rara. Estoy muy shockeada con Luciana. No puedo creer lo que me hizo, te juro. Yo me sentía tan mal por el deseo que te había dado. Y este estúpido estaba con otra mina, ¿entendés? Es muy frustrante para mí. Sí, yo prefiero seguir untando tostadas, ¿viste? Porque si doy mi opinión con respecto a eso, prefiero no decir nada. ¿Pero tengo razón o no? Y a ver, es entendible. Es entendible que estés triste, que estés desilusionada, que si tenés ganas de llorar, podés llorar, si tenés ganas de no casarte, podés no casarte también. O sea, es todo entendible. Ahora, hay algo que sí te voy a decir. Me parece que no te tenés que caer. Es como que la vida sigue. No quiero que escuches temas tristes y te pongas a mirar por la ventana. Ya está eso, ¿eh? No sean ni ojos vidriosos ni nada. Ok. Adelante. Te voy a hacer caso. Sí, claro. Claro. Gracias. De nada. Toma un poquito de cafecito de enfriar. No te gustó, ¿no? Me da pánico esto, me da pánico. Yo no sé que sos obsesiva con tu hijo, pero tan, tan, tan obsesiva, ¿te parece? Te juro que esto me da mucho miedo. Acá nadie sale bien parado. De esta situación, nadie. ¿Y vos pensás que lo vas a arreglar escuchando detrás de la puerta? Eh, ¿quién te dice? Acá lo que pasó es que el chico se mandó una tremenda macana, le pegó los cuernos a la niña, la niña lo va a dejar, se va a enganchar con Julián y yo no veo realmente qué es lo enroscado o qué es lo que es tan grave. ¿Vos pensás de verdad que Luciano va a renunciar tan fácilmente a Bárbara? De ninguna manera, querida. Con todas las invitaciones repartidas va a ser lo imposible para recuperarla y el único que va a quedar mal parado acá es Julián. No sé. ¿Qué haces otra vez con el teléfono? Todo el tiempo con el teléfono. ¿Que esperás un llamado? No. No. Va, sí. Ah, sí, te conoceré, mira. Mario. ¿El viudo? No. ¡Ojo! Alto candidato, ojo, eh. Alta charla. Tiene tres hijos grandes, ya casados, los tres profesionales y la verdad que es alto propietario. Salimos dos veces, cosa que no es poco. Sí me contaste cuando te invitó la segunda vez. No, pero aparte, ¿viste que vos te das cuenta? Va, yo me doy cuenta cuando no te la están cariteando, cuando realmente es de verdad que te están mirando como con ganas de que están enganchados con vos. Se lo vi porque le... Sí, vos te das cuenta de todo. Y tenía los ojitos así achinados. Claro. Sí. Me imagino. Sí. Y después, nada, este... ¿Te llamó? No, dijo que me llamaba. Ah. ¿Y? ¿Ago usted eso en el teléfono? No. A mí tampoco. ¿Y no aprobaste en llamarlo? Que no. A ver si nos entendemos. Dijo claramente, te llamo. No dijo, hasta pronto, nos vemos, nos hablamos. Dijo, te llamo mañana. Mañana era ayer. Hoy es hoy. y nos llamó. ¿Y sabés qué es lo que a mí me... No, no, no. ...da bronca de esto que yo pensé que... ¿Qué? ...era la posibilidad de tener una ilusión de empezar algo con alguien de verdad. Bueno, mi pajarito, bueno, no. Y al final, es siempre más de lo mismo. No te pongas mal. No te pongas. No sigas sola ahí. Ya va a llegar, ya va a llegar. No lloro. Estoy bien, por favor. Estoy bien. Mira que era salto caballero. Yo nada... Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. ¿Dónde? Ah, ¿qué haces? Ey, ¿qué te pasa? Nada, muerto. El cuello, no, no, no. Ay, vení. ¿Qué? Vení, aclara un poco, dale. Ay, Dios, ahí. Ay, 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 ay. ¿Qué hiciste? Ah, sí, 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 sí. Yo voy a decir... Ah, ya, despacito, pará, me lo vas a romper, pará, pará. Bueno, está bien, pará. No, 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 no. Pará, tengo bronca y me lo estoy agarrando en tu cuello. Nada, Simón, Simón, eso me pasa. ¿Qué pasó ahora, consejo? Nada, lo llamé por teléfono y me dijo que estaba llevando el cabrito con Yayo. Sí. ¿Sí? ¿Y qué? Yayo está ahí sentado. Hace dos horas está ahí sentado, Yayo. ¿Entendés? Eh, que pague, pues anota todo el gordo. Te lo aviso. No, en serio, te estoy hablando. Es grave para mí. Ya lo sé, te entiendo. Está bien. Bueno, bien. ¿Te tranquilizás un poco? Yo estoy perdiendo vos. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué te pasó? Eh, no, el cuello, destruido estoy. Para mí me hizo re tarde. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ah, sí, ahí lo que pasa. Sí, sí, se te hizo bastante tarde. Te voy a arreglar un reloj, ¿viste? Y lo vamos a poner 20 minutos como adelantado. Ay, para un poco. Sí, temprano. Daria, gracias por... ¿Te podés calmar un poco? No, calmate un poco. Estaba con Bárbara que estaba en mi casa, estaba angustiada, estaba remada. ¿Qué querías que haga? Que la deje y se vienes a trabajar. Sí, ¿qué tenés? ¿Que no te ayude? ¿Te hace bien? Ay, qué mal. ¿Para tanto? ¿Tu vieja? Ay, mi vieja, le pido un turno. Ay, perdón, le digo que te doy un turno. Dale, por favor. ¿La llama ahora? Sí, llamala ahora, no sé cuándo. Ay, sí. Le voy a decir, pará. Me tironea, dale, pedíle, pedíle. Es que no estoy bien. Dame que yo lavo, dame que yo lavo. No, 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 salí de acá, no, no, salí de acá. Ya con lo de la sábana. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. No es que yo me quiera meter. No, 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 entonces no te metas. No, pero vos te estás met... No grites. Vos te estás metiendo en un lío, en un gran lío te estás metiendo. Mirá, no pasa nada, está todo bien, tranquila. Escuchame una cosa, por favor, Julián. Todavía no sabés las explicaciones que le va a dar Luciano con este tema. Entonces, ¿qué sabés cómo va a reaccionar? ¿Pero qué tiene que ver? Frená, frená, embalado, frená. Embalado, estoy regulando la velocidad, no pasa nada. En una hora está perfecto, nos espero ahí. Gracias, ¿eh? Chao. Inés, toma, te doy el teléfono, gracias. No, por favor, ¿estás bien? Acá ando. Mejor recuperándome a poquito. Me alegre. ¿Cómo es esto? Me alegre. Les agradezco a los dos por haberme recibido en la casa. En serio, en el caso de vos. No tenés nada que agradezco. Qué lindas palabras, mamá, muy bien, muy bien. Bueno, los dejo, me voy a ir, tengo que hacer montones de cosas. Vale, vale. Te veo en el entrenamiento vos. Sí, te acompaño igual, ¿eh? Bueno, dale. Chao, Inés. Chao, mi amor. Gracias otra vez. Por favor. Dame que lo llevo a la fuente energética. Bueno, te veo después, cuidado la columna, sí. Siempre me la choco igual, ¿eh? Pero medio como que... Siempre me la choco, no pasa nada. Gracias. Por todo. No, por favor. Te veo después. La casa es tuya, ¿eh? Eso, lo que dijo mamá, es verdad. ¿Qué estás averiguando vos? Me llamó una fletería. Qué miedo, ¿eh? Sí, sí. Es que debes tener miedo de Jonathan. Estoy re encariñada. Te lo valgo. Bueno, qué sé yo, es... Nada, tuve, tuve una interacción. Es que, viste, me miraba con cariño cuando nos fuimos. Sí, sí, por eso. Medio que no pudo con la pezunita, pero quería saludar. O sea, es como... Qué injusto, ¿no? ¿Pensás eso de...? ¿Qué? Nada, el pibito nació para que se lo morfe. Bueno, no, yo no como, por ejemplo, carne, ningún animal. Sí, es que no habría que comer. La verdad que... Igual tiene el futuro asegurado, ¿eh? No lo van a comer. Lo van a tener ahí y van a criar. A procrear. Seguro. Siento que le estás hablando a Zoe. Pero dale, te creo. Qué linda la casa. ¿Qué pasa? ¿Sabés las veces que le dije a Luciano, que tiene que... Manda el camión a arreglarse, agarrá el palito ese. Mételo ahí. Ahí. Está. Una locura. ¿Qué ves? Que veo un motor. Esta vez en la bocina no entiendo nada. A ver, pasame tu teléfono, por fa. ¿Y no tenés un dedito? No, no tengo señal. Ah, vos tampoco, divino. Bueno, entonces, ¿cómo llamamos al auxilio? ¿Me explicas? No sé, estamos varados en la ruta y sin señal no sé qué más puede pasar. Ah, bueno. Listo, chau. Bueno, vayan bajando todo y pueden ponerlo, no sé, por acá, más bien de este lado. Si quieren abajo, abajo de esta puerta, abajo de esa puerta del camión, me da lo mismo, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es un plasma, eso es el microondas, te estoy dando todas tus cosas. No, 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 pero esto no es así. Bueno, puede hacer esto, no, nada que ver. Esto es un regalo. Eso arriba de ahí está bien claro. Sí, sí, es un regalo. Se lo puede regalar a la otra igual, si querés. ¿Y después? Es que creo que me olvidé de algunas cosas, ¿sí? Si me olvido de algo, me avisás, se lo dejo el encargado. Si nosotros ya lo resolvemos y no lo vemos mal. Gracias, Marcín. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Está bien. Te sigo bajando un par de cosas más. ¿Y esto? Tranquilo, tranquilo. Andrea te va a dejar como nuevo, vas a ver. Sí, te hice un huequito. Mirá que yo tengo una agenda bastante acotada porque realmente tengo clientes de toda la vida y le tengo que dar la cita con un mes de anticipación. Bueno, perdón. Te hice un huequito. No, todo bien. Lo hice porque la chiquita me lo pidió. La chiquita, la chiquita es una voz. Y además me lo pidió encarecidamente. ¿Podés no decir la chiquita? La chiquita vendría. ¿La chiquita qué es? Yo me presento. Ah, pensé que la chiquita era otra cosa. ¿Y sabes qué? Te va a dar un turno porque le dije que le ibas a pagar el doble. No, ¿cómo el doble? El doble. Bastante bien. Son masajes con final feliz. Ah, entonces sí. Entonces sí, me encanta. No, 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 sacate todo. Es un chiste. Sacate todo. Dejá, no, no, sacate todo. Adentro, en la habitación. Pero no, adelante. No, me ni siquiera en la cama. Sí, bueno. Ay, te da vergüenza. Ya te voy pa' los santos. Pero es que las conozco, mirá, mirá. Es que te tengas la camisa. No, te agradezco, pero no. Sacate la camisa, relajate. Vos entregate a mí, que sé lo que hago. Sí. Tírate ahí en la camilla. Sí. ¿Eh? Ah, pues ya arrancaste para que no me saque la camisa todavía. No, tranquilo, vos, tranquilo. Sí, estoy bien. ¿Sí? Sí, estoy bien. Ahora, chiquitita. ¿Qué? Se te nota. ¿Mucho? Y un poquito, si no. Ay, es que no puedo disimular. ¿Nunca te pasó a vos, tía, que te guste tanto a alguien que se te corta la respiración cuando lo ves? ¿Me pongo color a...? Eh... Sí, sí, me pasó. Sí, la verdad que me pasó, sí. Hace muchos años, pero pasó. ¿Sí? Ah, mira. Sí. Los hombres a veces estamos medio currados, tapando mocas ahí. Durate. Eso es verdad, ¿no? Igual ya se lo dije. Se lo demostré, se lo dije, se lo volví a decir. No hay manera, como que no lo entiende. ¿El tímido no es? No, no. Evidentemente me tengo que tirar de un paracaídas con un cartel enorme. De verdad, si se te complica, o sea, te veo con el teléfono todo el tiempo como tratando de llamar a alguien. No, no, no. Vengo otro día, yo sé que lo haces por tu hija y todo, pero... No, lo hago por la chiquita, pero ¿te puedo confesar algo? Sí, saco todo ahí. Sí, no, quédate ahí con el pantalón arriba. Escucha, ¿le dejás que te confiese una cosita? Uy, sí. Nada, que yo tuve una conversación, una charla con un alto caballero que te doy en llamarme. Sí. Y bueno, después no me llamó. Ah, bueno, es un estúpido. Sí. No, siempre le digo a tu hija que sos una mujer hermosa. Ay, gracias por valorarme. No, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás tirándome? Ya, te tiro el aceite. Vos sabés que yo, analizando el tema, siento que hay dos tipos de hombres. Los hombres que no pueden resistirse a mis encantos. Ah, y es eso, ¿eh? Y los que no me conocen. Es eso. Así que te reagradezco que me valores. Bueno, vos... Hablá todo lo que quieras, pero no pares nunca, dale. Fuá, suelta. Ven a ver, ahí va. Ay, Dios, es ahí despacio, por favor. Acá está todo. Muchas gracias por todo. ¿Ya está? ¿Podemos hablar? ¿Terminaste? Yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo con vos no quiero hablar. Bueno, ¿hablamos? Ey, ey, ey. No, mentos, ¿qué es? Bueno, hablemos entonces. No, no tengo nada que hablar. Ya está, yo te dije todas mis cosas. ¿Tú bien? Bueno, claro, ahora entendí todo. Bien. ¿Todo bien? Es una provocación abierta esto, ¿no? Esto no es una provocación. Esto es un amigo que se ofreció a ayudarme sin que yo se lo pidiera. Ah, mi amor. ¿Listo? Bueno, ya terminé, ¿vamos? Sí. ¿El auto lo dejas acá cerca? Acá la vuelta, ven. ¿Estás jodiendo? Vamos a bajarle los dientes ya. Para, para, para. ¿Pero qué para? Pero te dije que te iba a soplar la mina. Te lo dije. Te la sopló en la cara. ¿Estás mirando la jeta? ¿Sabés lo que hay que hacer? ¡Para! Lucho, ey. Raúl, el LSD, cárgamelo. Llévalo a mi casa. Lucho. A ver. Perdón, perdón, perdón. La llave, la llave. Pará, 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 pará. ¿Qué hago? Proba ahora. Bueno, pará, 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 pará. ¡Pruebo! ¡Pará! Bueno. ¡A ver, date ahora! ¿Te estás dando? Sí, le estoy dando. Pará, pará, pará. ¡Pará un poco! Bueno, bueno. No, basta, basta, vámonos. Eso no va para más. Está un poquito ageriadito el paraguas, ¿no? Se ha hecho mierda. Vamos. Vamos, vamos adentro, a ver. ¿Vos tenés la llave ahí? No, la dejé adentro. Te cuento, la última. Se traba solo el camión. Ay, si no me lo avisas, ¿cómo querés que lo sepa? Yo no tengo ni idea de esto. No, todo bien, no pasa nada. Vení. Todo bien. Ah, está en reloj. ¿Vos decís que lo llamé? Llamalo, por favor, te lo pido. Llamalo, pero no pares de hacer esto. Sos increíble. Pero suelta el aire. Ay, cómo... Sabés que lo voy a llamar, pero vos tenés razón, porque sos increíble. Si vos me decís que lo llame, lo debo llamar, debo hacer tus consejos. ¿Cómo? Escuchame, si lo llamo, ¿qué le digo? Claro, qué hago. ¿Qué le digo? Decide hola, yo qué sé. Hola, dejá una pausa. Pero, ¿cómo se lo digo? Como no sé cómo le hablás al tipo. Llama, no te lo pido, por favor, dejame descansar un poco. Que no se note que me gusta. Sí, que se note poco. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí, ahí. ¿Cómo estás? Ay, perdón. No, 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 digo. Soy una amiga. Me podría pasar con Mario. Ya está, ya está. ¿Cómo? A de arriba. No, ¿de verdad? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Pero dónde está internado? ¿Qué pasó? ¿Cómo hay que internado? ¿De qué? ¿De qué? Ya estás hablando conmigo. Ay, no. Ay, no. Bueno, gracias. Ya voy. ¿A dónde va? ¡No! ¡No saben lo que pasó! ¿Pasó, Manuel? Ay, no, no, es Manuel, no. ¿Qué pasó? ¡Ajá! El pobre tipo, que yo le tiré peste y peste y hablé mal de él. Y al final está internado con apendicitis, el del chat. Está internado. Ay, Dios. Es grave. Es apendicitis, recién lo dije. Tengo miedo. ¿Qué vas a hacer? Ir a verlo. Necesito verlo. No, 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 no. ¿Qué ir a verlo? Lo me metiste debo, ahora se te carga. No, no, no. No hay paz. Ay, Dios mío, que no haya pasado nada. Lo voy a ver. Bueno, vamos. Escuchá. Acompáñenla, pobrecita. No puede ir sola. No, qué servicio pésimo, ¿eh? No puede ir sola, sí. Sí, quedá tranquilo, no puedo ni moverme. ¿A dónde va esta gente? ¿A dónde va? Por favor, yo me tengo que alaburata. ¿Anda a buscar a mí una misa? Vos no te vas a ningún lado, el masaje te lo hago yo. No, pero si vos no entendés nada, Leo. Tranquilo, vos, a ver, sé un montón. No parece que sé un montón. Es ahí, sí. Lo encontré. Entrá. Tu vieja me quedó por ahí. Entrá. No, no se me ocurre. ¿Cómo hiciste para darte cuenta dónde estaba? Es muy lejos, realmente, de la empresa. Bárbara, yo siempre voy a saber dónde estás. Siempre. ¿Qué hiciste? ¿Me seguiste? No te entiendes. Mirá qué cuidado, que la curiosidad mató al gato. No quiero que te mueras. El gato se murió resabiendo todo. No, apreté red y en el teléfono de mi vieja y apareció. Un truco de velado. Qué inteligente. Sí, no sé si tanto. ¿Qué hacemos? ¿Estamos solos? Gracias. Igual. ¿Por qué? Te voy a cambiar de tema porque si no yo ya sé a dónde vas a ir. Directamente al cuarto. No, no, no. Estamos solos. Quería saber si estamos solos. Estamos solos. Estamos solos, pero mantengamos las formas. ¿Mamate? ¿Qué? De verdad, te agradezco. Pero no hace falta que me acompañes y nada. Estaba todo bien igual. Quería asegurarme que estaba todo bien, que Luciano me iba a reaccionar de una manera como cara. Vale, no te crees nada. No, en serio, en serio. ¿En serio? Quería quedarme tranquilo. ¿Sí? Pero mirá que él es tranquilo. Él no es violento ni nada. No pienses eso. Aparte yo jamás estaría con alguien así. Y si alguien me hace algo, sé defenderme muy bien. Porque aparte soy muy grosa haciendo boxeo. O sea, me dedico a otra cosa. Juego al fútbol. Pero soy grosa haciendo boxeo. Pim. Mirá la mano que te puse. Te la puedo volver muy fácil. ¿Qué te cuesta? ¿Que te cuiden? ¿Te cuesta? No. ¿No? ¿Segura? Es raro que te cuiden, ¿no? Es como en tu vocabulario, eso no existe. Que yo siempre pude sola. Entonces cuesta sacarte el chip de que alguien te pueda ayudar. Hagamos esto. Hagamos esto. Uy, ese arito. Ay, me olvidé que tenías ese arito en la panza. Escuchame. Hagamos esto. Sacate ese chip. Lo dejás en la mesa ratona y nos vamos al cine. Hay una peli muy buena. Muy buena. Estamos en el cine. Vamos a verla, dale. De verdad, no. Basta. Basta, güey. De verdad, te agradezco un montón todo lo que hiciste, pero hasta acá llegamos. Está bien. Igual, me voy a acercar un poquito. No tengas miedo. Yo siempre voy a estar para cuidarte. Pero si ahora me decís, no, necesito estar sola, yo te dejo sola un ratito. Un ratito. No te abuses tanto, porque te voy a estar esperando. No atrás de la puerta, en otro lugar. Ven. Bueno, me voy. Un beso. Chao. Acá. Anda. Acá. Un besito. No para de llover. Kevin. Increíble. Ay, gracias. Gracias. Qué linda aventura, ¿eh? ¿Sabés qué? No puedo creer que todavía seguís pensando que esto es lo mejor que nos puede pasar un domingo. Obvio que sí. Estamos parados, obligados a estar acá atrás. Llueve. Falta el beso. No soy boludo, ¿eh? Necesito decírtelo, digo. Me reparezco, pero no, no... Me doy cuenta de todo. Igual, pará. Lo debe ser un chiste, ¿eh? No, lo... Lo digo por todo. ¿Qué es todo? Todo sería todo, que no... No necesito todo este piripipí de... Estar varados acá, de la lluvia... No necesito eso para tener ganas de darte un beso. Ah, digamos, te mandaste con toda. Sí, porque sos linda. Sos más que linda y tenés... Mucha onda y tenemos onda y me doy cuenta absolutamente de todo lo que pasa. Todo, pero ahora de verdad no puedo. Igual no tenés que decir nada, digamos. Somos amigos, está todo bien. No, yo no. ¿No? No, no, no creo que puedas ser amigo de una persona tan hermosa como vos. Y te lo digo de verdad, te miro y sos bella. Bella y me hubiese encantado conocerte antes o mucho después o... Pero ahora mi vida es un quilombo, de verdad. Igual no tenés que explicarme todo esto. Sí, tengo que explicártelo porque te lo merecé, porque sos... Parte bella y todas las cosas que te estoy diciendo sos buena conmigo. Y estás y me escuchás y te das cuenta si estoy mal y te preocupás por que esté bien. Igual yo me siento muy expuesta y no me gusta. No, pero te lo estoy diciendo de verdad. Y necesitaba decírtelo de... De que sí, pasan cosas, me pasan cosas. Te quiero dar un beso y no sé cómo explicarlo bien. Hace 11 años que estoy con Rocío. 4 años de novio, 7 casados. Y son 11 años que besé siempre a la misma mujer porque nunca le fui infiel. Y te digo, la verdad, y esta es la parte que quedó como un nuevo mal. No sé, para dónde salí corriendo, no sé cómo se hace. Igual lo necesitas seguir, por favor. Sí, es que necesito seguir. Porque lo voy a superar. Pero me va a llevar tiempo. De verdad, creo que para que yo esté con otra persona me va a llevar mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que pares de hablar porque ya sé que no lo vas a hacer. No, ya había pasado. ¿Vas a hablar en serio? Bueno, yo no tengo nada para acotar. Pero no es que yo quiera... ¿Cómo estás? Meterme en su vida, ¿entendés? A mí me importa que no sufra. Pobrecita. Ya es muy de la energía, de la vida ser. Ahí, 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 ahí. No da que esté haciéndose, para un poco. Me estás tratando, pará. ¿Es ahí o no? Sí, ahí huele, ahí, ahí, ahí. Ahí es, ahí está. Y abajo. Me da cosa que se haga problemas, ¿entendés? Porque ella es muy de eso, de la energía, de sus amigos, del chat. ¿Vos viste cómo se puso cuando se le enfermó el tipo este? Sí. Casi se muere, pobrecita. No pares, no pares. ¿Estás bien ahí? Ahí me encanta. Estás muy duro, ¿eh? ¿Estás bien? Muy duro, ¿por qué no te das vuelta? Date vuelta. Así que va un poquito acá adelante. Ay, ay. No te da la problema. Ay, gracias, Leito. Ay, amiga, esto me está haciendo... Uy, perdón. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. No, porque... Si no, poné la mano. Te decía que... Agárrate, agárrate a mí. Ahí está. Para mí no... Lo que importa en realidad es... El presente, ¿no? Sí. Como vivir el hoy, como... No pensar en lo que viene. O lo que ya pasó, digamos. ¿No? Sí, Eloy. Vivir el día. ¿No? Parece una pelotudez, pero es verdad. ¿Qué? No la dejes en paz. ¿Y yo qué sé? Escuchame, vos no me distraigas mucho porque tenemos que ganar el siguiente partido y un poco dependemos de vos. Pero jugamos contra Torcuato. Papi, contra Torcuato. ¿Querés jugón? Sí, por favor. Sí. Escuchame. Vamos contra Torcuato, pero hay que ponerse las pilas, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Vení, dale, Manu, qué no puede ser. Está Fidel, afuera, está Fidel. ¿Está Fidel? Está Fidel. Fido, ¿estás ahí? Sí, Leo, estoy acá con Julián. Escuchame una goza yata. ¿Qué? No, qué, dale. Estoy jugando, boluda, vestiste, vestiste. ¿Qué le pasó? Ay, no, me muero, qué estúpido. Se quedó en la ruta con el camión, el... ¡Ay, no! ¡No! Ven acá, chicos, hola, ¿cómo están? ¿Reciente levantar? ¿Por? Ah, bueno, estás... Llegamos en mal momento. Sí, es muy inteligente, Juli, sí. Llegaron en un pésimo momento. Un pésimo momento. No, 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 no. ¿Me está cargando? ¿Con qué te estoy cargando? ¿Estás con alguien acá? ¿Qué te importa vos? No, perdón. Nosotros ya hablamos de quién se mete en la vida de... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Se llega mamá? Mamá no llega porque está en el hospital. ¿Por qué? ¿En el hospital? Porque un amigo del chat se le enfermó nada, una pavada. ¿Y con quién estás? ¿Qué te importa? ¿Estás con Maxi de vuelta? No estoy con Maxi. No estoy con Maxi. No, no pasa nada. No estoy más fácil que la tabla del dobo, sos un caradunca. Sí, pero un día está con uno, el otro día está con el otro. Y lo traes acá a casa. No te metas más en mi vida. Vos no te metas en mi vida. ¿Querés que me meta en tu vida? No, no, no. ¿Querés que hable de los lugares nocturnos que te frecuentás? ¿Querés que hable de las mujeres con las que no estás? Ya está, ya está. ¿Querés que hable de los sitios web? ¿Qué sitios web? Si yo borro la historia. ¿Querés que hable de papita, de nadie, de todo el mundo? ¿Por qué no maté por ese? ¿Qué historial no lo borramos? No, 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 que me escuches. Vamos a hablar seguramente vos y yo. Hablo, ¿eh? ¿Qué cama usaste? Tómate el palo, parado. ¿Usaste mi cuarto? Gracias, Juli. ¿Qué son tus cuartos? ¿Qué estamos? Haciendo cualquiera. No, 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 no. Pará, pará, que te los podés cruzar. No te vayas. Andate, Luciano, no te voy a abrir. No, Barbie, abrime la puerta. Te llamé doscientas veces. Me quedé sin batería en el celular. Pero, a ver, necesito hablar con vos un segundo, Barbarita. Te lo ruego, mirá. Andate, no te voy a abrir la puerta, Luciano. Barbie, es un segundo, por favor. Por favor, che, un segundo. Te escucho. Bueno, mirá, yo sé que lo que te voy a decir te va a entrar por uno y te vas a ir por el otro, pero necesito decírtelo. A la minita que estaba en el club le dijiste lo mismo el otro día. Esa minita no es nadie. Barbie, es una loca que me está persiguiendo hace meses. Tenés que creerme. Hasta pensé en hacer la denuncia. Ah, sí, sí. Barbie, no te lo dije para no preocuparte. Muchas gracias por no preocuparme, entonces. Yo la primera vez que hice algo fuera del lugar, lo primero que hice fue ir a decírtelo. No, no, es distinto. Eso es algo concreto. Vos te diste un beso con un chabón. Yo con esta mina no hice nada, ¿entendés? Ah, entonces, ¿qué? La mina se me suena porque sí. Sí, porque está loca, Barbie. Barbie, créeme, por Dios, está loca. Tu excusa es muy mala. No, es una excusa. Por favor, che. Cuando vos viniste y me dijiste lo que pasó con Julián y que no había pasado más que eso, yo te creí. Y lo bien que hiciste es lo que tenías que hacer. Bueno, vos me tenés que creer. No pasó nada. Es una psicópata. Ah, mirá. Claro, hay muchos psicópatas sueltos, ¿no? Dando vueltas. Te juro que no, no, no puedo creer que arruines esta historia por una loca, Barbie, por favor. Tenés razón, ¿no? ¿Qué locura? Igual no vaya a ser que el psicópata de loco seas vos, ¿no? ¿Por qué? Digo, por ahí me terminás haciendo convencer de que yo soy la culpable de todo esto, como siempre. No, yo no hago eso. ¿No? No, yo no hago eso. Yo nunca hice eso. Yo a vos te amo. Yo a vos te amo y te elegí para formar una familia, para construir un futuro. Yo te amo. Sí, lo vi el otro día. ¿Qué es eso? Está bien. Está bien, ¿sabés qué? Después te mando las cosas que quedaron tuyas en mi casa. No, Manu. Dari, ya está, no quedes. Yo te digo, no, no me boludees. No quiero ser un histérico. Manuel, no te estoy boludeando. ¿Qué te pasa? Yo no quiero quilombos tampoco. Quiero que te dejes que fluya. Quiero que dejes que salgan tus impulsos. Quiero que... Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Qué haces? Lo que siento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la quiero quedar, no la quiero quedar. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Tenés un poco de hormigas en el culo? ¿Qué te pasa? ¿Decés que me muevo mucho? Sí, me parece que sí. No, porque hay un tema acá. ¿Querés venir acá? ¿Puedo verificar algo? No lo puedo creer, pero, pará. Sí, créelo. No puedo creer que seas tan así. Y agradecer que no te haga parar. Corre. Claro, hija de puta. Tienes toda la goma escuma acá. ¿Qué, hijo? Claro, ahora vas a sentir el piso. Un ratito y un ratito. Ay, Dios. Es increíble que no nos venga a buscar nada. Increíble. Y estamos destinados a pasar la noche juntos, Simón. Es así. Sí. ¿No te preguntás qué es de la vida de Jonathan? ¿Sabés qué? O sea, fingía que me ibas a decir eso. Sí. ¿Querés que me calle? Estaría bueno, porque escuchamos las lluvias. Tres minutos de silencio. Estás pensando mucho, ¿no? ¿Qué pasa? No. No, estuviste. Qué hermosa que sos, por favor. No, sos. Te imaginaba, pero no tanto. Sos increíble. ¿Y? Hablá vos. No sé, no sé explicar. ¿Querés que hable yo? Hablo yo. Hablo yo. A ver, que somos amigos de toda la vida. Que conocés a mi mamá un montón, a mi hermano. Somos como hermanos. Tenemos una hermandad, una familiaridad. Falta que digas que tenés miedo de cagar la amistad y estamos hechos. Me conocés como nadie. Como nadie, lo sabés. Sí, todo es eso. Sí. Pasa que, digo, estás buenísimo. Me encantó, me encantás. Pero, ¿qué somos? ¿Cómo sigue? ¿Qué? Ay, macho. No, no, pero no lo pregunto como un tarado. Como una minita lo pregunta. No, bueno, bueno. Pero yo no estoy acostumbrada a este tipo de situaciones, si menos con alguien que quiero tanto como vos, que sabés que te adoro, sabés que te adoro. Lo sé. Y te conozco más que nadie, ahora más que nunca, y vos también a mí, y estuvo buenísimo. ¿Y? No es que me quiero zarpar, pero el otro día estaba escuchando en la radio que ahora se está usando como Amigos con Derecho al Rose, ¿viste? O, ¿te acordás, Amigos Obios en los 90? Sí. Digo, para ponerle como, no sé, un... El título te enrosca vos. Eso, eso, me pasa. No quiero tampoco sellarlo como que... No, está bien. Me cuesta, o sea, la relación más larga que tú, ya sabés, duró... Sí, 26 días, me acuerdo. Bueno, entonces... Entonces, a ver... Amigos con Derechos. A mí me encanta. A mí me encanta también. A mí me encanta el doble que a vos. ¿Queda eso? ¿Y si te pido un Derecho ahora? No, ahora no, no tengo tiempo. ¿Una izquierda? Ay, 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 no por nada. Ay, 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 ay. No, 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 no. Mirá vos cómo me sacó las ganas hasta de ir a la computadora. Qué vergüenza, qué papelón que pasé, va, qué papelón que les hice pasar también a ustedes Que me reciba la esposa, la verdad, que es una vergüenza Borralo del chat Que lo borren así de un plomazo, ¿decis? Sí, la verdad que de ser un alto candidato, con una alta charla, un alto propietario pasó a ser un cipo sin apéndesis Y con 25 años de casado, qué horror, ¿no? Borralo del chat Buenas, qué rico eso, ¿cómo le fue en el hospital? Bien El hospital es la mejor cita que pudimos haber tenido en la vida Qué bueno, me das una cuchara, mami, por favor Gracias, qué rico, qué rico eso, me tienta ¿Qué anda la chiquita? ¿Qué anda, verdad? Disfrutando de la juventud ¿Puedes decir? Claro Ay, eso quisiera yo, realmente que disfrutara de la juventud Pero para eso mi hija tendría que ser consciente ¿Eh? Y en realidad se parece tanto a mí ¿Por qué? Va, qué importa, no hay que hacerse mala sangre, si total todo es igual No sé de qué hablas ¿Hace falta que yo te recuerde? ¿Vos está la juventud? ¿Qué te... de qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? ¿Con Inés? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no avanzas? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando De vos ¿A vos te pasa lo mismo que a ella le pasa con vos? Si te pasa lo mismo, ¿por qué no das un paso adelante si ella está muerta con vos? ¿Quién está muerta? Hola ¿Te hace un mate? Muero por un mate, muero, gracias ¿De qué hablaban? No De vos ¿De mí? ¿De? Sí, como de mí ¿De vos y de cholo? No, no Sí, de serda Sí ¿Por qué? Decí la verdad, se muere de ganas de invitarte al cine Sí ¿Y vos necesitás de una amiga? ¿No me lo podés decir vos? No, no necesitan de una amiga Lo que pasa es que me lo estaba contando a mí Entonces yo aproveché y te lo dije No, yo no para qué te metes No, devolvé esto que se va a cortar Por favor Ahora te voy a explicar el... ¿Qué? 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 No, no, yo no puedo... No, no, no No, pues... Ella cree que necesito de ella para yo acercarme a vos y... ¿Cuántos cartuchos me quedan? ¿Cuántos te tiré? Son horas que tenés que decidir, ¿no? Es... O sea... Eh, mira, cholo, yo... ¿Sabés qué necesito? En serio Ahora en serio Una señal Una luz verde Algo Revolvé que se hace grumo No entiendo la verdad Andrea No, no No entiendo Este es para usted Este es para usted Quiero que hable Saquen esas sonrisas que tienen ahí a flor de piel Que se digan todo lo que tenga que decirse Y que se arreglen Sí, sí Ya no tenés risa, ya sé Cualquier cosa estoy afuera Perdóname Me fui al carajo y no pienso que seas un envidioso No, no, que perdóname Me equivoco yo Yo sé que soy un egoísta, ¿eh? Sé perfectamente Me equivoco Rocío me lo decía cada dos segundos Supongo que por eso me llevo así como me llevo con mi vida O sea, lo heredé No, yo no pienso que te padeces a tu viejo en eso De hecho, haces las cosas bastante bien con tu familia Estando ahora como estás con Rocío, la seguís peleando Eso quizá Bueno, no, eso te lo envidio un poco No, pero No, me equivoco yo Te tengo que pedir perdón por lo del cabrito Por lo del gimnasio No No, no, no pienso las cosas Entonces pienso que es mi casa Y tengo que entender que no Que vivo de prestado Que esta es tu casa Y que está bien Te pido perdón No, el gimnasio fue zarpado Pero el cabrito fue zarpadísimo Está todo bien Está todo bien No, no, no Solo pensar que te podés ir de casa Me pone mal No, no, no me gusta eso Sí, que a mí también me pone mal, ¿eh? No, no, no me gustaría Pero Nada, no lo hago de Gil A eso es lo que voy Si no que estoy pensando en otra cosa No me doy cuenta Que si yo lo hago, lo hago Ya lo sé Yo tampoco lo hago de Gil cuando me caliento Sabés que soy así pasional Y después se me pasa Un beso, un abrazo, ¿no? Un abrazo ¿Cómo te cuesta el beso, no? Te quiero Perdón No, no, eso está Te quiero Sabés que te quiero A ver Vamos que te atiendo, dale Vení, vení, vení Vamos que te gusta ¿Qué? ¿Qué? Te rompan el orden Vamos a ver ahora Puse 10 en el fondo Y uno arriba Después te atiendo Voy a hablar Vale A ver, yo sé que necesita tiempo Sí Necesita hacer el duelo Necesita soledad Estar sola Pero, ¿cómo hago para no llamarla? Me tengo que cortar un brazo No a la mano Bárbara Sí, a Bárbara ¿De quién vamos a estar? Bueno, no sé Porque tenés cositas dando vueltas del pasado Por ahí llamaste a otra No, 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 Bárbara Aguantá, aguantá No la presioné porque es peor Es mina Bueno, ya sé Es que la teoría la sé ¿Cómo lo llevo a la práctica eso? No puedo Ahí se me complica mucho Bueno, distraete con esto Estás con tu hermano Con tus amigos Un asadito, ya está Con esto se termina, papi Se termina ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago mañana cuando me levanto? Pasado mañana, ¿qué hago? Bueno, no sé No sé, le entrás a bomba Yo qué sé qué hace mañana Vamos a ver una vuelta Esperá, esperá Esperá una señal Ah, ¿y si la señal es esta? ¿Y si ella está esperando Que yo vaya y la llame? Que vaya a la casa corriendo A mí me cagaste, ¿ves? No tengo respuesta a todo ¿Qué pasa? Estoy cansado de masticar maní Parezco un elefante Yo querré colorcito, Fidel Qué lindo chiste metiste ¿Qué es un elefante? Qué lindo llegar justo en el momento Que sube la carne ¿No es ideal? Decí la verdad Fidel ¿Se viste enojado? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Nanó? Estoy preocupado ¿Por qué? Hago malas a la sangre ¿Qué pasó? Ah, yo, yo, yo Encontramos a Leonora Con un pibito En la casa de la madre No sabemos qué pibito Eso, eso... Qué hija pute ¿Viste? Bueno, loco Pero es grande Tu hermano Es grande Yo te quiero ver a vos Con una hermana Que haga lo que sea Con su vida Y no te vas a preocupar Después hablamos Pero ella necesita Que la quiera Pero que la quiera Pero que la quiera mucho ¿Sabés lo que pasa? Que hace mal Ella, ella... Vos la conocés Es una nena Es una chica muy tierna Lo que está buscando Es que alguien la quiera La mía Están queriendo un montón Pero una persona Lo que buscamos todos Algo Que ando de tierna ¿Qué guacho? Se hicieron un asado Y ni me avisaron No, como no hablo mejor ¿Por qué? Y porque está frío Es que es rico Es un asado de hombre Ay, de hombre Sí Chicos, permiso Un segundito Que me la llevo A la empleada amiga Que te quiero mostrar ¿Cómo empleada amiga? Qué tarado Una boleta Una boleta Una boleta ¿Te gusta? Muy bueno el asado ¿Te gusta? Muy bueno el asado Chichulín No, voy a dejar cortarlo Ay, Manuel, pará ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No, nada Voy a hablar con vos No, no, no Roti Roti Quiero hablar Quiero hablar Quiero ¿Qué? Ay, qué buena estás ¿De qué querés hablar? Qué pesado Tu hermano, metro de acá No tiene nada que ver No escucha nada Está concentrado Mano, no es lindo No, pero Pará Pará, pará Está buenísimo Estás buenísima Estás espectacular Está todo bien Pero digo No quiero que te confundas No quiero que de verdad Pienses que Confundida El único confundido En este cuarto Me parece que sos vos Dale, ven No, pero pará Pará Me refiero a que no quiero que sufras No voy a sufrir A ver De mis sentimientos Me voy a ocupar yo Sí Y de lo que te pase a vos Te ocupás vos Me parece que es lo más maduro Y lo mejor que puede pasar Ven, no te abroches la camisa Pero pará ¿Está todo bien? O sea, amigo con ella Rose Ningún título Está todo perfecto De verdad No, bueno Déjame Vamos ¿Cómo andás? Tengo que volver, ¿vale? ¡No! No, es que si no Si sigo no puedo volver ¿Cómo va? Abruchate Sí, obvio, obvio Vale, anda a comer Chao Chao ¿No me juntás un poquito de hielo? Para si lo subo ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Este Estoy comiendo un asado Arriba con los chicos Ah, me estás comiendo ¿Un asado? Qué poco te duró No como bicho Nunca más Muy poco La verdad que sí Qué pobrecito No Sí Bueno, pero ya estaba muerto O sea, no es que ¿Vos? Yo vine acá Porque Bárbara Se había peleado con Luciano Y la verdad es que Preferí estar acá Y no con esa energía Fea No sé Sí Eh Bueno Podés subir si querés No, no Estoy perfecta acá Pero escucháme Nos está esperando Un animal muerto No, qué asco No me atrae para nada Esa invitación Está bien Eh Bueno, yo tendría que subir Porque están los chicos Y Bueno Vaya O sea, es que hay Hay Un par de cosas Que me gustaría decirte A mí Si estuvimos todo el día juntos Sí Primero, gracias Porque me aguantaste anoche Porque me acompañaste al campo Y Porque de alguna manera Me abriste los ojos Y eso ¿Y eso cómo es? Espero que te dije en la ruta Sí No me voy a olvidar de eso Que te parece horrible La música que escucho Sí No eso Lo mantengo Lo de Estar con alguien Lo de que para besar A otra mujer Y va a pasar mucho Mucho tiempo Años luz Años luz Bueno Me parece que exagere un poquito Ella fue la No me voy a olvidar de eso No me voy a olvidar de eso Gracias.